Buenos días a todos, sean bienvenidos a Podcast Cheño. El día de hoy hablaremos sobre el coronavirus junto a un reconocido doctor. Adelante, doctor Andrés. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a este programa. No, muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación y venir a comentar sobre estos temas fundamentales para todos. Bueno, doctor, iniciemos con lo básico. ¿Qué es un virus y qué es un SARS? Bueno, un virus es un proceso de ADN o ARN el cual está encapsulado en una proteína. Este virus no se puede replicar por sí mismo, por lo que tiene que infectar células para poder reproducirse. Un SARS es un tipo de virus cuya sigla significan síndrome respiratorio agudo severo. Un dato curioso, el coronavirus es un SARS ya que pertenece a su familia de virus. Les recordamos que está el hashtag Podcast Cheño y nuestro WhatsApp para que nos envíen sus dudas para el doctor. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el SARS actual y por qué es una pandemia? El SARS actual es el SARS-CoV-2 o más conocido como coronavirus. Este virus se convirtió en una pandemia por sus altos niveles de propagación, además de poder causar síntomas graves o incluso la muerte en algunos pacientes. Ah, entiendo. Entonces, ¿en qué etapa se encuentra Chile según la OMS y qué conlleva esa etapa? Actualmente Chile se encuentra en la etapa 4, lo que significa que la transmisión del coronavirus es constante y se podría llegar a vivir una nueva ola de contagios o un aumento considerable de estos. Para finalizar el podcast, responderemos una de las preguntas que nos enviaron por WhatsApp. Hola, doctor. Mi pregunta es, ¿cuáles son los principales métodos para evitar el contagio? De antemano, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, el principal método para prevenir el contagio es la cuarentena. Que ésta sea respetada de la manera correcta es fundamental para que el virus no se expanda. Esto porque independientemente de las medidas que tome fuera de la casa, siempre existe la prioridad del contagio. También el uso de mascarillas, lavado de manos frecuentemente y el uso de desinfectantes y sanitizantes, como el alcohol gel, amonio o a terminario, por un exceso entre otros, son importantes, ya que disminuyen considerablemente la probabilidad del contagio. Y en el caso de un contagio, baja la carga viral. Por lo tanto, la enfermedad afecta de manera más leve en el organismo. Otra forma de reducir el contagio sería el distanciamiento social y respetar los aforos en zonas comerciales o de alto tránsito. Muchas gracias, doctor, por darse el tiempo de venir a nuestro programa y responder estas preguntas, ya que probablemente serán de mucha ayuda para nuestros oyentes. Con esto cerramos el podcast de hoy. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos mañana en el próximo podcast. ¡Adiós!